La confianza conmigo Si es así, yo te juro que a la rupa no voy más Que yo te juro que a la rupa no voy más Divino canto, canto divino Divino canto, canto divino Ay mi Dios, qué manera de pensar Ay mi Dios, qué manera de actuar Cómo son las cosas, cómo son las cosas Ya se acabó la confianza conmigo Caballero es lo que digo Ya se acabó la confianza conmigo De tantos cantores malignos que quieren tumbar mi canto Si es así, si es así Yo te juro que a la rupa no voy más Que yo te juro que a la rupa no voy más Divino canto, canto divino Divino canto, canto divino Ya se acabó la confianza señores Yo no aguanto más, me voy de aquí Ay no me esperes, yo me voy de aquí Ya se acabó la confianza que tenía yo en ti Ya se acabó la confianza señores Yo no aguanto más, me voy de aquí Aguanta la lancha que voy pa' cada año Yo me voy de aquí Con tantos cantores malignos ¿Quién podrá resistir? Ya se acabó la confianza señores Yo no aguanto más, me voy de aquí ¿Por qué será? ¿Por qué motivo? Si la rumba está abierta ¿Por qué ser enemigo? Y mira lo que es ¡Yeah! ¿Te creías que me quedas? ¡Tac! Yo no soy fin, no te machacar Me voy de aquí Cuídate de mí, cuídate de mí, cuídate de mí Me voy de aquí A cada cual le llega su onda Me voy de aquí No hay razón, no hay motivo Me voy de aquí Tanta vanidad, tanta hipocresía Me voy de aquí Mi límite ya está vencido Me voy de aquí No soporto que jueguen conmigo Me voy de aquí Soy hombre, un perro, soy amigo Me voy de aquí Que no se equivoquen Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! A cuenta de congatibar y bongo, te traigo mi rumba caliente Voy para la rumba, cuídate de mí Se le suena derrumbar, yo soy maestro Voy para la rumba, cuídate de mí Rumba, 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 ya llegó la rumba Voy para la rumba, cuídate de mí Así que dame un brazo, al mundo le comproba a flores Voy para la rumba, cuídate de mí Constanza, viene estagando Todo el mundo para unir Cuídate de mí